Entérate, acontecerá electoral a la semana. Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Maldonado, que como cada lunes me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Con instalación de Comité Técnico Académico, el INE, el INEGI y la CEGOV iniciaron trabajos para la realización de la encuesta de cultura cívica Informe País 2020. Realizan autoridades electorales y organizaciones civiles mesa de trabajo para implementar acciones que garanticen el derecho al voto de las personas con discapacidades no visibles. Continúa Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, Desarrollo del Voto Electrónico para las y los Conacionales en el Exterior. Imparte Marta Lamas, Conferencia Estacional de Verano 2019, Democracia y Sexualidad. El próximo 20 de septiembre finalizará el periodo de registro al proceso de selección y designación de una consejera electoral para el Organismo Público de Sonora. Señala consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que autoridades electorales pueden ir a 2021 con las reglas actuales. El pasado 10 de septiembre, en la sede del INE, fue instalado el Comité Técnico Académico que tendrá a su cargo el diseño de la encuesta de cultura cívica Informe País 2020. El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, explicó que en esta edición el estudio se realizará en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el INEGI y se refirió a los objetivos. El estudio tiene como objetivo generar información sobre valores, percepciones y prácticas relativas al ejercicio de los derechos ciudadanos en nuestro país y sobre los factores que inciden en la construcción de la ciudadanía. Los resultados que se obtengan de este estudio deberán servir como marco de referencia para detonar acciones que contribuyen a la consolidación de la democracia en nuestra sociedad. La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la CEGOV, Diana Álvarez, aseguró que la democracia no solo está en las elecciones, por lo que se necesita la construcción de una ciudadanía colectiva. Sigamos trabajando juntos para lograr que cada mexicana y mexicano encuentren la democracia participativa, una nueva manera de convivir, de solucionar conflictos y de participar en la transformación de su país. Por su parte, Oscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, señaló que contar con aliados como la CEGOV y el INE permitirá recopilar información de calidad, así como establecer estándares de accesibilidad, transparencia y objetividad. Para lograrlo, por ello, es muy relevante contar con socios estratégicos y, por supuesto, el INE y la Secretaría de Gobernación, así lo son, así lo consideramos. La coordinadora de los trabajos, Alejandra Ríos, explicó que se diseñará la encuesta en torno a tres ejes. La evaluación de los individuos como sujetos de derechos, es decir, que tanto el individuo se reconoce como sujeto de derecho, que esto es muy en concordancia justamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero un segundo elemento que no es menor es que tanto los individuos reconocen a los otros individuos como sujetos de derecho. Y el tercer factor o el tercer elemento son cuáles o identificar cuáles son los factores que inciden tanto en el reconocimiento de los derechos como en el ejercicio de los derechos. El grupo de expertas y expertos está conformado por las y los investigadores Alejandra Ríos, quien coordina los trabajos, María Fernanda Somoano, Rosario Aguilar, Rodrigo Castro Cornejo, Helke Enkerlin y Ernesto Isunza. Sobre la realización de esta encuesta a nivel nacional, el consejero Enrique Andrade recordó que el informe País realizado en 2013 arrojó que el 42% de las y los mexicanos no confiaban en las instituciones, por lo que indicó que es un buen momento para contar con un nuevo diagnóstico. Y ver si ha mejorado esta confianza ciudadana en las autoridades, en las instituciones, en sus propios vecinos. Si hay más ánimo de participar políticamente, porque sin duda, si no hay confianza, difícilmente se va a animar la ciudadanía a participar en las cuestiones públicas. Creo que esto es lo que debemos de buscar, si ha mejorado esta confianza ahora y si hay la posibilidad de generar estas nuevas redes de participación colectiva. Adelantó que el nuevo documento contará, además, con datos obtenidos de jóvenes de 15 años y su interacción con las redes sociales en democracia. Por su parte, la consejera Claudia Zavala dijo que el informe País 2020 generará insumos que ayudarán a comprender los problemas de la sociedad mexicana, pero también en el entorno social a nivel internacional. Tener esos insumos que nos ayuden a ejercer y a tener nuestro proyecto de vida como ciudadanas y ciudadanos del mundo, mexicanos y en nuestro núcleo más cercano. El lunes pasado, la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación del INE llevó a cabo una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, así como con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde presentó una propuesta para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidades no visibles. La presidenta de la Comisión, la consejera Dania Rabel, detalló que esta medida permitirá que las personas que manifiesten tener alguna discapacidad no visible puedan emitir su voto apoyadas de alguien de su confianza o de algún funcionario o funcionaria de casilla, tal como sucede con las personas que no saben leer sin necesidad de acreditar dicha condición. Si una persona que no sabe leer puede emitir su voto acompañada de otra persona sin necesidad de acreditar que no sepa leer, pues entonces también lo podría hacer una persona con una discapacidad no visible. Basta que lo manifieste y por lo tanto puede ser acompañada de una persona de su confianza. Pero sí me parece que es mucho más progresista el hecho de que a lo mejor no se requiera ninguna documentación para acreditar la condición. Una de las propuestas que también se ponen por parte de las áreas técnicas es que el acompañamiento lo pueda brindar una persona de confianza de la persona votante o en su defecto a algún funcionario de mesa directiva de casilla. Con ello se busca garantizar el ejercicio del derecho humano a votar de las personas que viven con una discapacidad psicosocial o intelectual. La consejera explicó que se está explorando la posibilidad de que esta medida sea implementada a partir de las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo y señaló la importancia de avanzar en la garantía de derechos con el acompañamiento de organizaciones y personas especializadas en el tema. El INE llevó a cabo la conferencia magistral de verano 2019, Democracia y Sexualidad, impartida por la doctora Marta Lamas, como parte del ciclo de conferencias estacionales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció el papel de la doctora Marta Lamas en el proceso de apertura democrática en México. Marta, además de ser una acuciosa analista política, una demócrata comprometida, una luchadora por la democracia, una luchadora social por la democracia, por las causas de la inclusión y de la igualdad, se ha convertido para muchos como referente de una generación que es la autora del proceso de apertura democrática en nuestro país. Al comentar la conferencia, la consejera Dania Rabel señaló la vinculación entre la sexualidad y la democracia y destacó que las diferencias no pueden traducirse en desigualdad. El género ha sido una excusa para la exclusión, ha sido una barrera para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBT porque no se ajustan a las categorías de género establecidas. Si el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, se han tratado de utilizar como pretextos para la desigualdad, me parece que es evidente la vinculación que existe entre la democracia y estos temas porque se convierten en un reto para la existencia misma de la democracia. La doctora Lamas dijo que en El País el debate político sobre la sexualidad ha versado sobre temas como el aborto o la homosexualidad con énfasis en la moral sin atender la discriminación y enfatizó que el punto de partida de una política sexual democrática debe ser la aceptación genuina del pluralismo, tanto político como sexual. Una política democrática debería legitimar en todo el país, no solo en la Ciudad de México, las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y otorgarles los mismos derechos a todas las identidades. Tal vez el único punto de partida adecuado de una política sexual democrática es la aceptación genuina de que existe un pluralismo respecto a la sexualidad, no solo en lo político, también en lo sexual, y que lo ético es que los intercambios sexuales se den con consentimiento y responsabilidad. Desde tal punto de partida habría que reconsiderar y reformular las leyes y diseñar las políticas públicas. Señaló que el Estado debe garantizar el acceso a una educación sexual adecuada e insistió en defender la igualdad y la libertad frente a grupos religiosos. En otra información, luego de que el Consejo General del INE determinara prorrogar la duración de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, el miércoles pasado este grupo de trabajo presentó alineamientos metodológicos para la planeación y ejecución de la auditoría que por ley deberá realizarse al sistema de voto electrónico por Internet para las y los connacionales en el exterior, que se encuentra actualmente en desarrollo. El presidente de la Comisión, el consejero Enrique Andrade, explicó que con estos lineamientos que serán analizados por el Consejo General, lo que se busca es una interpretación a la ley que genere confianza y certeza, razón por la cual se buscará la participación de instituciones académicas de prestigio internacional para la auditoría del sistema. Que se procurará que en su caso pudiera ser una institución académica de prestigio internacional y también una institución privada. Yo creo que lo que más se busca, de acuerdo a la lectura también del capítulo sexto de la ley relacionada con votos de los mexicanos en el extranjero, algunos artículos que hablan sobre voto electrónico, es justamente que se genere la confianza tanto para los usuarios, que serán las comunidades mexicanas en el extranjero, como para desde luego los usuarios en México, los partidos políticos, candidatos, instituciones, autoridades electorales, en fin, creo que quien nos va a dar mayor confianza a todos será justamente la participación de una institución académica de prestigio internacional y probablemente de una institución privada también con prestigio internacional. Reiteró que el INE se encuentra en el proceso de desarrollo del voto electrónico para las y los mexicanos en el extranjero y explicó que en su momento será el Consejo General quien determine la viabilidad de su implementación. Aún teniendo el dictamen, aún haciéndolo público, todavía tendrá que haber otro acuerdo del Consejo General previo al inicio del proceso electoral 2021 para que el propio Consejo determine para qué elección en su caso se utilizará y lo que dice la ley es que se tendrá que hacer casi un instructivo de cómo votar en el sistema electrónico desde el extranjero, en fin, que ya serán prácticamente las definiciones propias de la utilización del sistema ya antes de que se vaya a utilizar en alguna elección. El consejero Ciro Murayama se refirió a los lineamientos que analizará el Consejo General en su próxima sesión. Y es que estamos abriendo la posibilidad a que la figura empresa no sea excluyente de instituciones académicas, por supuesto de prestigio internacional, es decir, que la auditoría a un sistema puedan hacerla científicos que no necesariamente trabajen para una empresa mercantil con fines de lucro, sino científicos técnicos que trabajen en instituciones de educación superior muy reconocidas. Al clausurar el XX Congreso Internacional de Estudios Electorales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que existe viabilidad y pertinencia de una reforma electoral, siempre y cuando no haya retroceso alguno. Reiteró que nadie está en contra de la austeridad y que las leyes que rigen el sistema electoral son perfectibles, pero cualquier cambio debe tener en la mira a ser más eficiente el modelo, incrementar los derechos de las y los ciudadanos, así como contar con el consenso de todas las fuerzas políticas. El presidente del INE dijo que las autoridades electorales pueden ir a las elecciones de 2021 con las reglas vigentes que han sido probadas y sirven para recrear la pluralidad política del país en paz. Además, destacó que una prueba de la viabilidad del sistema electoral es la posibilidad de que existan alternancias si así lo define la ciudadanía con su voto. El próximo 20 de septiembre finalizará el periodo de registro del proceso de selección y designación de un cargo de consejera electoral en el organismo público local de Sonora. Cabe destacar que para los cargos de presidencias en los organismos públicos locales de Puebla, Nayarit y Michoacán, el registro finalizará el 25 de septiembre. La Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE presentó el jueves pasado el documental Crónica de un Cambio, Debates Presidenciales México 2018, que presenta el proceso de realización de los tres debates presidenciales organizados por el Instituto en las pasadas elecciones federales. Este documental lo pueden consultar en el canal de YouTube INE TV. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California las demandas interpuestas por la COPARMEX contra la consulta ciudadana aprobada por el Congreso local, misma que busca conocer el sentir de la ciudadanía sobre la ampliación del mandato de la gubernatura de dos a cinco años. Lo anterior, luego de que diversos dirigentes solicitaran a la Sala Superior resolver los medios de impugnación y omitir la obligación de acudir previamente al Tribunal Electoral Local. Por unanimidad, magistradas y magistrados de la Sala Superior confirmaron diversas multas interpuestas al Partido Morena por el Consejo General del INE, al haber incumplido con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información respecto a la publicación de estados financieros de 2015, las aportaciones a campañas y pre-campañas del periodo 2015-2017, entre otros. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llevó a cabo el Taller de Especialización Formador de Formadores, priorizando la capacitación de servidores públicos en el tema de violencia contra las mujeres, a fin de lograr que se promueva en todo momento el absoluto respeto de sus derechos. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes para conocer la información más relevante y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com.ineméxico y en Twitter busquen arroba INEMéxico. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INETV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral